Hola y bienvenidos. Si estás aquí es porque sos un gran aficionado de nuestro fútbol y tenemos una gran sorpresa para vos. Te presentamos aquí y ahora el lugar en donde podrás encontrar absolutamente toda la actualidad, los datos y la primicia de nuestra liga. Y sí, es nuestra totalmente renovada página web que regresó para quedarse. Una interfaz moderna, dinámica, ágil e intuitiva. El lugar en donde podrás encontrar absolutamente todo lo relacionado con nuestra liga. Un sitio pensado especialmente para vos, aficionado, para vos, periodista, para vos, jugador o para vos, directivo. Viví el día a día las estadísticas, las notas, la actualidad, los partidos y todo el contenido especial que jornada a jornada preparamos especialmente para vos. Así que, ¿qué esperas? Ingresá a www.ligaprimera.com y viví el fútbol como nunca antes.